¿Al revés? Sí, es que si no, no me apaño Es que fíjate si se tapo ¡Nos vamos a tomar por culo! ¡Nos matamos! ¡Se conseguimos! ¡Nos vamos a tomar por culo! ¡Nos matamos por culo! Ya está, se acabó Es que no piensas, fíjate una de esas que hace así macho ¡Nos vamos! ¡Nos vamos!